Vecinos de la ciudad de Buenos Aires denunciaron al gobierno de Mauricio Macri por la falta de recolección de residuos en varios barrios porteños y reclamaron por el abandono y el olor a basura y suciedad. En las redes sociales los usuarios cuestionaron la falta de planificación y se quejaron por la cantidad de basura que inunda las calles y desborda los contenedores. En algunos casos los vecinos se vieron obligados a reingresar la basura en sus hogares o dejarla al lado de los contenedores ya colmados. La legisladora porteña Claudia Neira afirmó hoy que además de los 5.000 millones de pesos que se abona por la recolección de residuos, el gobierno de la ciudad decidió licitar y pasar a manos privadas el control de dicho contrato por un monto de 472 millones y exigió explicaciones del gobierno de la ciudad por el incumplimiento del millonario contrato que rige este servicio que dejó a Buenos Aires colapsada de basura. A través de un comunicado de prensa la diputada del Frente para la Victoria informó que pedirá la intervención del ente único regulador de los servicios públicos de la ciudad para que intervenga frente a esta situación.